Y ahora pues en nuestro espacio de entrevistas damos la bienvenida a la ingeniera María del Carmen Aquino, alcaldesa electa de Santa Elena por la alianza entre el movimiento corregista Revolución Ciudadana y el movimiento provincial peninsular creyendo en nuestra gente. Ingeniera Aquino, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a UCSG Noticias. Ingeniera Aquino, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Qué gusto poder saludarle a usted y por supuesto a la teleaudiencia de la Universidad Católica Santiago Boyaquil. Muchas gracias. El gusto es nuestro, ingeniera. Hablaremos sobre la perspectiva de su próxima gestión en cuanto a seguridad, en cuanto al fomento de turismo, en los actuales momentos que vive el país, también entre los temas, los proyectos que se prevén para el Cantón Santa Elena. En este sentido, ¿por dónde empezará esa transformación del Cantón, ingeniera? La escuchamos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos previsto es culminar con la planta de agua potable para las parroquias Colonche y Manglar Alto, puesto que no solamente se va a llegar con este servicio de líquido vital a las familias de la zona norte de Santa Elena, en bañarios tan importantes como Montañita, Manglar Alto, Tolón, que han venido esperando por este servicio por muchos años. Y por lo tanto, pues es una de nuestras primeras aspiraciones, sino que además también esto va a ayudar a descongestionar el abastecimiento de líquido vital en las zonas urbanas de Santa Elena, La Libertad y Salinas. Pues sabemos que para los feriados normalmente tenemos un problema de escasez de agua justamente en estos días por las personas que nos visitan. Entonces, esta planta sin duda es muy importante a nivel provincial. Es lo primero que vamos a culminar y por supuesto también vamos a continuar con los temas del cantarillado sanitario pendientes. Por ejemplo, Montañita ya se ha avanzado mucho en este tema. Hemos tenido reuniones con el Banco de Desarrollo para poder tener el financiamiento y poder garantizar la culminación de esta hora importante que ha sido esperada también por la comunidad. Y asimismo, otros procesos de alcantarillado que están pendientes en algunas comunidades y en la cabecera cantonal. Pero lo más importante para nosotros en nuestra gestión va a ser trabajar en los sistemas de aguas lluvias de los cuales ha carecido nuestra ciudad de Santa Elena. En muchos de nuestros sectores, especialmente en comunas de la parroquia Colónche, como la comuna San Marcos, ha presentado problemas en este invierno de inundaciones. Y lo primero que nosotros hemos proyectado hacer es poder prepararnos para poder enfrentar los desafíos de la naturaleza y sobre todo sabiendo que si hay un fenómeno de liño, vamos a tener que estar preparados para poder enfrentarlo. Justamente en esta época, ingeniera. Y bueno, por otro lado, también tenemos algunos desafíos en el ámbito turístico. Sin duda, reactivar el complejo Baños Termales de San Vicente, que si bien es cierto, da el servicio en estos momentos, pero no tiene la infraestructura adecuada y es por lo cual mucha gente se ha retirado. Hemos recibido el apoyo por parte de la comuna Baños Termales de San Vicente para poder iniciar un proceso que le permita a la municipalidad poder llamar a un concurso para las personas que quisieran poder hacer una inversión en el complejo y que se haga una alianza público-privada, porque obviamente es la única forma en que nosotros vamos a poder reactivar el complejo dada el tamaño de la inversión que se necesita para poder reestructurar completamente el complejo. Estamos hablando de entre 5 a 10 millones de dólares. Ingeniera Quino, hablábamos un poco de la época invernal y hoy justamente pues arrancan las clases presenciales en toda la costa y Galápagos del Ecuador. ¿Cuáles han sido las afectaciones específicamente en el cantón Santa Elena y cómo se ha podido resolver eso hasta el momento? Bueno, lamentamos decir que en Santa Elena tenemos muchos problemas de inundaciones, específicamente en la parroquia Colonche, es una de las parroquias más afectadas en nuestro cantón, en la comuna San Marcos, Los Manguitos, la comuna Laguadita, tiene un problema de riesgo bastante fuerte, de hecho la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está haciendo un informe para poder reubicar a 53 familias que se encuentran en esta comuna y que están en una zona eminentemente de riesgo, por lo cual justamente la tierra, tener deslizamientos, estaría provocando algunas situaciones terribles que no queremos lamentar más adelante. Por eso hay que tomar las previsiones necesarias para poder hacer la reubicación de estas familias, pero necesitamos el apoyo del gobierno central y por supuesto del Midubi para poder tener estas viviendas que necesitan las 53 familias para poder reubicarse. En el caso de Manguitos, San Marcos, nuestros agricultores han tenido pérdidas. Ingeniera, esto se pudo haber prevenido en la actual administración saliente, y le pregunto esto porque ¿qué se hizo bien entonces y en qué le queda debiendo a Santa Elena a la administración que está por salir? Bueno, a la administración actual le queda debiendo muchísimo a Santa Elena. Debieron haber proyectado hacer obras de remediación, por ejemplo en la comuna San Marcos. Hace algunos, en el año 2020 también hubo una inundación porque se desbordó una de las represas y obviamente en ese tiempo el alcalde debió haber tomado acciones, debió haber hecho obra pública para poder enfrentar este problema tan grave que tenemos y lamentablemente pues no lo hicieron. Se hicieron unos trabajos de unas alcantarillas que realmente no han ayudado a resolver el problema, sino que más bien han empeorado la situación. En una visita que realizamos hace tres semanas le pedimos al actual alcalde que por favor actúe, que inicie un proceso para poder establecer un ducto cajón, por ejemplo, en las zonas donde es necesario y que obviamente nosotros lo vamos a continuar porque esa es la forma de ser responsables, de no porque una administración inicie una obra quiera decir que nosotros no vamos a continuarla. Esa no debe ser la forma de actuar, sino más bien actuar de manera coordinada. Lamentamos que la actual administración no haya tomado cartas en el asunto, en este tema, y que tampoco haya tomado los correctivos en el tema de la aguadita, que nunca se hayan preocupado de hacer un informe de riesgo para poder prevenir los desastres que estamos viviendo hoy en día y que no queremos que se empeoren. Si es que existe un fenómeno del niño como se manifiesta, sería muy lamentable. Y por eso hemos decidido que estas acciones deben ser rápidas, deben ser prontas y deben ser inmediatas en el momento en que nosotros nos posicionemos, inmediatamente tener todo listo para poder trabajar. Ingeniera, Santa Elena está próxima a cumplir 16 años como provincia, está próxima a cumplir 16 años desde que dejó de ser parte de Guayas para convertirse en la provincia número 24 de nuestro país. Pero luego de casi 16 años de provincialización, el índice de pobreza en Santa Elena llega a 34,36%, mientras que la media nacional es de 28,85%. Entiendo que también el Cantón Santa Elena sufre de aquello. ¿Cómo se va a trabajar y resolver este gravísimo problema en la provincia y en el Cantón, en su administración? Bueno, sin duda, también la gestión entre las autoridades y las instituciones es muy importante. La prefectura de Santa Elena ha hecho algunos trabajos en estos años en los sistemas de riego en algunas de las comunidades, de hecho por eso nuestros agricultores producen, pero la mala planificación por parte de la municipalidad no ha permitido que exista un verdadero desarrollo. Pues los agricultores tienen agua, tienen las semillas para poder hacer las inversiones, pero no existen previsiones para que no se inunde su cosecha. Y es que ese es uno de los problemas más graves que tenemos, que cuando hay un invierno nuestros agricultores pierden su inversión que han podido hacer. Uno de los temas importantes también es trabajar en fomento productivo para establecer alianzas estratégicas entre nuestros agricultores y también con las empresas privadas que puedan hacer compra de sus productos, o también llegar a mercados de consumidores finales para que puedan vender el producto que muchas veces trabajan arduamente y que lamentablemente por no tener a quién vender es que viene el desánimo de nuestros agricultores. Y obviamente sabemos que Santa Elena, tal como en algún momento se soñó que sea el granero de América, pero no hemos tenido estas oportunidades porque no han existido estas alianzas. Tenemos pequeñas asociaciones de agricultores, que si bien es cierto también falta un poco de organización al interior de las asociaciones para poder organizar sobre qué productos poder producir, ya que nuestra tierra produce maravillosamente algunos productos, pero es importante también la organización al interior de las asociaciones y por supuesto de los agricultores. Mucho por hacer, mucho por lograr en la provincia 24 del Ecuador, ingeniera, y también por supuesto por el cantón Santa Elena. En cuanto a la seguridad, también una deuda pendiente con toda la ciudadanía. Sicarios, recordemos, mataron a un policía de civil mientras escuchaba misa en una iglesia del cantón Santa Elena. ¿Cómo se va a trabajar para no disminuir, sino erradicar este cáncer de la inseguridad en este cantón, ingeniera? Bueno, sabemos que la Policía Nacional tiene la competencia de dar seguridad ciudadana, pero no han podido cumplir con esta misión y por eso es importante el apoyo por parte de las autoridades seccionales. La ley dice que los municipios deberán conformar los consejos de seguridad cantonal, pero no han estado activos estos consejos de seguridad y por eso no se ha trabajado sobre la seguridad ciudadana a nivel de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso nosotros queremos ir más allá y vamos a institucionalizar el tema de seguridad. Porque si lo dejamos como consejo de seguridad, podremos tener reuniones una vez al mes, dos reuniones al mes, pero en realidad no va a ser muy efectivo si no tenemos institucionalizado el tema de seguridad y por eso vamos a crear un área de seguridad ciudadana. Y el propósito es el siguiente, sabemos que Santa Helena, La Libertad y Salinas son tres cantones conurbados, unidos, y que si nosotros establecemos una ordenanza, por ejemplo, en un tema específico de seguridad, no sería efectivo si La Libertad y si el cantón Salinas no tienen la misma normativa legal. Por eso hemos conversado con los señores alcaldes electos de La Libertad y de Salinas, con el señor prefecto de la provincia de Santa Helena, con la finalidad de que podríamos conformar un consorcio de seguridad ciudadana provincial o podríamos articular el tema de seguridad de alguna u otra manera. Pero para mí lo importante sería llegar al consorcio para poder tener las políticas públicas de forma general en los tres cantones, porque este hecho pasó en el Cantón La Libertad, pero afecta a toda la provincia de Santa Helena, porque la movilización es a nivel de los tres cantones. Usted pasa a una cuadra y está de Salinas, pasa a La Libertad, y pasa a otra cuadra y de La Libertad pasa al Cantón Santa Helena. Por lo tanto, es sumamente importante establecer esta normativa a nivel provincial y también que los municipios puedan aportar con insumos a las brigadas de seguridad ciudadana. Y esto, ingeniera... En mucho tiempo han sido visibilizados y también necesitan apoyo. Esto afecta, por supuesto, al Cantón Santa Helena, a la provincia de Santa Helena y a todo el país, al turismo, al turismo de fuera. Lo que ven es que matan policías, que incautan droga en la provincia de Santa Helena. Solo en 2022 se registraron 117 crímenes violentos en esa provincia. Eso significó 71 más que el 2021 y va en aumento, ingeniera. ¿Se tiene pensado quizás una policía metropolitana, una policía enfocada solamente, exclusivamente para poder combatir también la inseguridad que azota a Santa Helena? Sí, Santa Helena tiene como tal agentes de seguridad municipales, pero nosotros queremos elevar el nivel a través de la policía municipal, dándoles obviamente la capacitación respectiva, porque los agentes de seguridad municipal también juegan un papel sumamente importante. Hay ordenanzas que lamentablemente no son aplicadas y obviamente son ellos quienes deben responder ante la aplicación de las mismas. Por ejemplo, ciertos actos en la vía pública, en los lugares públicos, que deben estar prohibidos y que muchas veces fomentan la inseguridad y fomentan la violencia. Por lo tanto, la policía municipal es la primera que debería estar equipada para poder enfrentar este tipo de situaciones y ser de algún modo un apoyo también para la policía nacional. Escuché que en otros cantones del país están pensando en la dotación de, inclusive, armas a la policía. Es un tema delicado porque es un tema que tiene que pasar por la Asamblea Nacional del Ecuador y sabemos que solamente el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las que tienen la facultad de poder utilizar las armas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, hay una propuesta planteada. Habría que analizar qué tan factible podría ser, porque no es un tema que podríamos tomar a la ligera. El Cuerpo de Vigilancia, el Cuerpo de Agentes Municipales debería estar capacitado, deberían hacerse todas las pruebas psicológicas, físicas, para poder asegurar que realmente puedan hacer buen uso de esas armas. Es un tema, como les decía, complejo porque hay que hacer el análisis en todos los ámbitos. No es un tema que podamos tratar de manera ligera y decir, vamos a darles a todos los agentes municipales para que utilicen las armas si es que realmente no están capacitados para poder hacerlo. Es parte de un proceso, sabemos que no va a ser corto, va a tomar su tiempo, pero tenemos que iniciar por algo. Muy bien, ingeniera, que la identidad cultural en Santa Elena, tanto en el Cantón como en la provincia, sea el turismo, que sea la gastronomía, que sean las playas, que sea su gente, no el narcotráfico, no la delincuencia organizada. Insisto, en 2022 se registraron 117 homicidios, una cifra significativamente alta si se compara con el año 2021, que fueron 46 en una provincia de tan solo 310 mil habitantes. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar, ingeniera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el desafío que asumimos desde este 14 de mayo.